... Estamos hoy aquí desde el área de cultura para presentar el concierto de Navidad de Ateneo Musical... ...que en este caso, bueno, pues colabora también la escuela de danza Tersicore, ¿vale? Y bueno, pues es un concierto que se enmarca dentro de esta programación también de Navidad... ...y que tiene un carácter benéfico, en este caso con un donativo de tres euros, ¿vale? Que irá destinado a la asociación Apronsi, ¿vale? Ahora después van a intervenir para explicaros un poquito mejor. Yo solamente quería comentar que se va a desarrollar el 18 de diciembre en el auditorio... ...y que, bueno, invitamos, por supuesto, a toda la ciudadanía a que asista para disfrutar... ...pues bueno, de este concierto de Navidad, que yo creo que las fechas son muy buenas y muy adecuadas para esto. Y bueno, también dándole ese carácter solidario que yo creo que Linares, pues bueno, puede hacer... ...hace honor, ¿no? A ese carácter solidario y que se desarrolla también en toda esta programación de Navidad... ...que diferentes colectivos han querido que su programación tenga un fin benéfico, ¿no? En este caso, Ateneo Musical, pues tampoco podría ser de otra forma. Y sin más, bueno, le paso la palabra a Juan Diego, ¿vale? Para que os explique también un poquito, bueno, pues cómo se va a desarrollar este concierto. A la corporación local y en concreto a la Concejalía de Cultura y a su representante Seila, que tan amablemente, pues, no ha cedido este espacio. Y esta oportunidad, pues bueno, pues en fin, de darle un poco de publicidad, de promocionar el concierto de Navidad... ...que normalmente, pues, eso es la moza de todos los años. Decir que se trata de un concierto especial, porque yo creo que, si no me corrige Luisa, 20 años se pueden llevar haciendo, aproximadamente. Yo, desde que soy presidente de la Manda Sinfónica, Teno de Navidades, bueno, unos ocho años llevo disfrutando de este evento. No solamente en el aspecto musical, sino también en el aspecto personal, porque se trata de unas fechas entrañables, especiales, ¿no? Navidad, y estamos tratando y trabajando, pues, con un colectivo especial y entrañable y muy humano, como son, pues, estos niños de Abronsi. Y, bueno, destacar también que, personalmente, pues, es grato para mí doblemente por la vinculación, que no solo musical, sino personal, profesional, que me une a ello. Y que sigo disfrutando, pues, a lo largo de todo el año. Bueno, destacar, bueno, pues, el concierto en sí, pues, como ya he dicho, pues, van a ser, pues, conciertos, los típicos conciertos navideños, ¿no? Aparte, vamos a introducir, pues, algunos valses típicos también de esta fecha y alguna banda sonora original. Y, bueno, esperamos que haya, la gente se lo pase bien, que haya interacción, fibra entre el público y nosotros, y, en fin, el colectivo, y tratar de pasar, pues, es un momento grato, ameno y divertido que es de lo que se trata. Y, sobre todo, por la aportación, pues, de toda la ciudadanía con el fin tan especial y, bueno, de lo que se trata. Ya le ha dicho Sheila, bueno, que no solamente el área de cultura interviene, sino que, pues, la banda sinfónica, Ateneo Linares, los propios beneficiarios, a Pronsi, y, bueno, y la colaboración especial de Ana Belinchón con su escuela de danza. Y, en primer lugar, pues, dar las gracias al área de cultura por este ratito tan bueno y deciros que, pues, que nos sentimos muy a gusto de que se siga haciendo el concierto de Navidad. Se lleva más de 25 años realizándolo a beneficio de nuestra asociación y es muy gratificante, muy gratificante el soñar con la Navidad, lo que disfrutan nuestros chavales y sentirte tú bien también por dentro cuando haces esto, y lo sé por Juan y por Ana, que te sientes bien, te sientes como más persona. Nos gustaría que todos en este mundo en que vivimos tan revueltos pensaran lo mismo, pero, bueno, despacito. Y muchísimas gracias. Con lo que se recaude, pues, son para beneficio de nuestra asociación, porque seguimos todos los días del año, tenemos proyectos nuevos y es un pequeño granito que, si no fuera por estas cosas, pues, costaría más trabajo realizarlos. Y, nada, pues, invito a Linares en general que no se lo pierdan, que es gratificante, que te sientes bien. Y muchísimas gracias a todos los músicos, a todos los que colaboran y a Ana, que lleva ya un par de años colaborando con nosotros y le da esas chispas también muy bonitas. Bueno, que muchísimas gracias, ¿vale? Y os espero, os espero el domingo. La Asociación de Danza Tercícore, estamos muy agradecidos que cuenten con nosotros. Y siempre que… la primera vez que nos lo dijeron, no dudamos, no dudé. Dije, por supuesto, los niños nos encantan, me encantan los niños. Y da igual sean especiales o no. Bueno, simplemente deciros que gracias por apoyar la cultura, las artes escénicas, que son muy importantes y ayudan mucho a los niños. Muchas gracias.